hola cómo están espero que tuviste súper bien yo soy voldemort boldi para los cuates y el día de hoy tengo otra muñeca de spin master pero esta vez le hice un truco ahí medio mágico cómico y musical que le cambió el cuerpo al de una ever cómo se verá esta versión de hermione de spin master en el cuerpo de una ever after high descubrenlo junto conmigo y mis otros cruces y para que yo pueda hacerte llegar tu carta invitación a howards aunque pues ya este es medio vegetal pues simple y sencillamente suscríbete a este canal y activa la camarita que anda por acá y automáticamente pues veré si llegó a tu casa o no y también por cierto pues en todas las redes sociales con todo oficial con doble efe ahí estaría muy genial que me dieran piense cómo hacen las lechuzas pero bueno este ya vamos a ver el vídeo al día de hoy hola hoy tengo otra versión de harry potter que es de hermione es como una versión individual ya les presenté otra que pues trae como accesorios extra y ropa extra y todo pero vamos a ver esta cómo viene y tengo ahí un experimento que quiero hacer le quiero probar el cuerpo de una ever after high así que vamos a ver cómo se ve y también vamos a ver cómo viene si trae ancla o no trae ancla el cuerpo y todo esto es ahorita lo van a ver o sea ustedes vean el vídeo y van a ver lo que va a pasar es la versión individual y pues miren bien acá como la ilustración y la colección y ya bueno la versión anterior que les presenté a esta realmente el molde pues no cambia es exactamente el mismo el cabello también es el mismo tono de café trae su fleco trae un poco de gel pero lavándolo queda muy bien porque el anterior también venía así y pues se mejoró muchísimo lavándolo trae las cejas de color café los ojos son cafés en realidad es muy bonita esta muñeca a mí me gusta mucho me parece muy muy bonito el molde y pues lo único que cambia es el uniforme bueno el suéter y la faldita esta vez vienen pegados es una sola pieza me gusta el suéter citos está bien hecho tiene como sus detallitos aunque están estampados pero no está tan mal esta vez la falda si tiene está como sobre falda que es un tool también de color gris que tiene unos brillitos porque la anterior solamente era la pura falda entonces este por lo menos aquí ya le pusieron este detallito y no se ve mal del todo la verdad no se ve tan mal del todo también también miren que su varita mágica aquí en la manita y el detalle de esta muñeca a la anterior es que ella trae las medias pintadas hubiera sido un gran detalle que le hicieron medias de tela y bueno trae también sus zapatitos escolares la otra traía miren ahí está la otra traía unos tenis entonces esa es la diferencia entre una y otra bueno mucho bla bla ahora sí llegó el momento de hacer lo que nos truje y diferente en este vídeo le voy a quitar la cabeza voy a buscar una ever que más o menos pues empate el tono de la cabeza al cuerpo y vamos a ver cómo se ve espero que no se vea tan mal primer dato estas muñecas citran ancla y miren viene así es que un ancla como pequeñita pero está bastante bien que tenga movimiento en la cabecita entonces bueno ya bailó este cuerpecillo aunque lo voy a usar en la que donó su cuerpo que fue blondie esta blondie lo bueno es que tengo varias muñecas de ver repetidas y todo entonces pues tenía cuerpos y así entonces vamos a ponerle a esta la cabeza para ver cómo se ve parece como una una versión infantil de blondie se ve rara pero no se ve tan tan rara así es como una versión niña de blondie en fin oigan y que creen adivinen que creen que le pasó en la mano si efectivamente pues se la comieron los gatos porque este nunca me había sucedido eso y pues mi gatito la encontró y es la primera vez que hace esto y espero que no lo vuelva a hacer porque voy a tener que conseguir otro otro cuerpo para ella otro cuerpecillo ahora si tratan vamos a presentar cómo quedó con el cuerpo ya y bueno aquí tengo ya cómo se ve por fin esta muñeca con un cuerpo bueno la cabeza de la muñeca con este cuerpo de ever after high yo creo que estas muñecas se merecían un cuerpo articulado y un cuerpo más o menos parecido así como a las ever o mínimo mínimo como fail fix que también están bastante bien porque está muy padre o sea el molde de cara es bien bonito a mí me encantan estas muñecas aún así están padres o sea son kawaii todo tienen como un estilo distinto pues pero creo que le super sube el nivel el tener el cuerpo de las ever porque se ve bastante bien a mí me gustó mucho cómo se ve yo le puse esta ropa que es de monster aunque pues bueno le traté de buscar una cosa así como media musica 2 o no sé ahorita parece un poco como reggaeton era pero pero se ve bien creo que se ve bastante bien no se ve mal y este es el primer cambio le voy a poner otra ropa para ver cómo se ve y que ustedes vean porque yo creo que super tienen ondita nada más que hay que cambiar el cuerpo ya le puse un vestido ahora de ever after high la verdad es que me gusta mucho creo que se ve súper bonita está muy linda esa muñeca así ya con este cuerpo y esta cabeza sea este híbrido está muy padre y creo que está padre hacer híbridos tengo ahí por ahí alguna cosa en la cabeza media loca que ahora que regresó disney a mattel que sucedería si funcionaramos a ever after high con las princesas de disney y pues sacarán una nueva versión y tal vez hicieran algo con spin master no lo sé si yo tuviera una lámpara mágica tal vez haría lo siguiente antes de volverme la burla del salón tengo que decirles que esto es nada más si yo tuviera una lámpara mágica y lo que yo deseara porque yo amo ever after high el caso es que si fusionáramos una princesa disney hermosa que está esperando a su príncipe como hasta que la rescaten o a esta hermosa ever after high que dice si no me importa yo voy a pelear por lo que quiero que tendríamos pues tendríamos en esta licuadora una ever after disney porque yo creo que estaría muy padre que fusionarán las dos cosas como que esta parte también de que pues las princesas ya saben que están nada más esperando a ver quién la rescata y la parte de ever que era como más rebelde y todo el rollo creo que ever era una gran historia era un gran concepto y me dio como toda esa vibra que si se fusionaran como estas dos franquicias saldría una muñeca así porque tiene todo el rollo de series así como que el flequito los ojos cafés y todo este chisme y ya cuando la vi como con la ropa dije si super si me da esa vibra no sé nada más es como algo que a mí me gustaría que pasara obviamente es muy difícil que suceda me gustaría también que retomaran ever desde el original pero pues si se enoja el señor disney porque ya sabemos que es maquiavélico y que nada más les gusta a ellos como controlar todo pues a lo mejor pues podrían hacer una fusión y pues creo que es una muy buena idea y una muy buena historia la de ever y más si le ponemos el plus de las historias de disney y el apoyo de disney yo creo que hubiera sido o sea lo hubieran roto hubiera sido maravilloso pero no sucedió y quién sabe si suceda pero si sucede en algún momento de aquí sacaron la idea malditos y no les estoy cobrando nada entonces no lo sé ustedes díganme qué opinan aquí en los comentarios si les gustaría la idea si no les gusta si dicen nada prefiero nada más ever prefiero nada más disney o si dicen si me gustaría está bien padre como que hubiera fusión y que se viera un poco más la unión de los juguetes o las marcas de juguetes ustedes pónganmelo aquí yo solamente estoy jugando solamente estoy como especulando un poco pero ustedes díganme qué opinan así todo todo como portada de de disco dramático viendo al horizonte bol de amor este yo creo que si disney y mattel deberían de por crear unas muñecas de este tipo con estos moldes tan bonitos como los de spin master porque en serio estaría muy padre ver una cosa así yo creo que las de spin master están increíbles en el molde tal vez no les ayuda tanto el cuerpo de churro más que le pusieron pero tampoco es que esté tan malo o sea está bien dentro de lo que cabe es la vía o sea no es la vía o sea este pues nada muchas gracias por estar aquí suscritas suscritos de verdad mil mil gracias por estar aquí como siempre para estar comentando y pequeño mogul te invito a que te suscribas y que activen la campanita para cuando yo suba un nuevo vídeo o de lo contrario enviaré a mis mortífagos por ti y también en todas las redes sociales aparezco mágicamente como junto y oficial con doble efe mucho es mucho todo por el día de hoy a ver que nos depara el futuro en un próximo vídeo pues juntos lo vamos a descubrir ahora sí me despido hasta la vista